Tenemos la Casa Hogar Lange, ubicada en el Departamento de Valle, Honduras, del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Un refugio de amor, fundado por el apóstol Guillermo Maldonado, como parte del llamado que Dios hizo a su vida, y el servicio que hace para las naciones y Honduras, su tierra natal. Lange Valle, ubicado en el Corredor Seco de nuestro país, es el tercer municipio de Nacaube más grande, con más de 22 mil habitantes. Su primera actividad económica está enfocada a la agricultura y remesas provenientes del extranjero, en casi un 70%, y su índice de desarrollo humano es de 37%, una cifra muy baja. No obstante, en esta tierra también se ha creado un maravilloso proyecto, la Casa Hogar Lange Valle, parte de la visión del Ministerio Internacional El Rey Jesús, que dirige el apóstol Guillermo Maldonado. Es aquí donde muchos niños y niñas tienen la oportunidad de comenzar de nuevo y recibir educación integral, con Dios como base fundamental, y de tener un hogar con todas las comodidades que un infante merece. Soy el apóstol Francisco Maldonado, el Casa Hogar inició hace 10 años, esto pues Dios puso en el corazón de nuestro apóstol, puso ese deseo de poder abrir una Casa Hogar para niños desamparados, para niños de la calle, niños abusados, y eso pues es lo que se está haciendo aquí en esta ciudad, se les está dando alimentación, también en lo espiritual, se están enseñando, intruyendo en lo que es la Palabra de Dios. Siguiendo el ejemplo de Cristo, y así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, el apóstol Guillermo Maldonado y el Ministerio Internacional El Rey Jesús, han tenido la visión de un hogar en esta comunidad, donde los niños estén a salvo del crimen, el abuso y las drogas. Los niños y los jóvenes son tan importantes para el apóstol Guillermo Maldonado, porque él tiene ese deseo de verlos que se levanten, de verlos que también puedan hacer milagros, el deseo de él es que ellos se apasionen por la presencia de Dios, ese es el ejemplo del apóstol Guillermo Maldonado que le da a nuestra juventud. Las realidades a las que estos niños y niñas se han enfrentado son duras, pero con mucho amor, formación espiritual y cariño, nos comentan cómo vivir en la casa hogar Langevalle les ha cambiado la vida. Le doy gracias a Dios porque me dio una familia, me dio una escuela para yo estudiar. Cada uno tiene sueños y anhelos que los han puesto en las manos de Dios, y gracias al apoyo del apóstol Guillermo Maldonado, quien cubre los gastos de la cómoda casa hogar, harán realidad. Es admirable la extraordinaria labor que la casa hogar Langevalle hace para dejar un legado para que niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, ancianas y viudas tengan la oportunidad de ser formados para ser personas de bien. Gracias al Ministerio Internacional del Rey Jesús y gracias al apóstol Guillermo Maldonado por no olvidarse de los suyos y por levantar esta obra de amor que alegra el corazón de Dios. Para HCH Televisión Digital, Moe Vanegas. HCH Televisión Digital, Moe Vanegas. HCH Televisión Digital, Moe Vanegas.